Tres morillas Y allí van las cojidas de pared Hasta infatizan en mares Y allí van las cojidas Y tornavan desmaídas Y las colores perdidas de pared Hasta infatizan en mares Tres morillas tan loconas Tres morillas tan loconas Y van las cojidas de pared Hasta infatizan en mares Y allí van las cojidas de pared Y allí van las cojidas de pared Y allí van las cojidas de pared Y allí van las cojidas de pared